qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy venimos con un nuevo vídeo de shiva la moneda que nos está dando unas grandes rentabilidades y se puede ver claramente en los gráficos el día de hoy tuvimos una subida espectacular como estamos acostumbrados en la moneda de shiva los que estamos volteando y es que en los últimos 30 días tenemos una rentabilidad de 4280 por ciento algo espectacular nosotros fuimos de los primeros canales en español que habló de esta moneda hace un mes yo hice un vídeo de shiva o hace un mes y aproximadamente de shiva cuando valía absolutamente muy muy poco aproximadamente por acá el 11 de marzo o 19 de marzo algo así y gente se preguntarán por qué subió y uno de los motivos puede ser es que el mousse hizo como una referencia puede ser adobe pero mucha gente lo tomó a shiva ya saben que el perrito de doge también es un shiva inu sin embargo que dijera el nombre de shiva hizo que la comunidad se activara de nuevo y acá como podemos ver en el tweet de el mousse dice estoy buscando un shiva inu un shiva put y de una la comunidad de shiva fans la comunidad de doge todos se activaron a responderle a elon que comprará shiva le hablaron también exchange para que compraran shiva y un montón de gente queriendo que compre la moneda de shiva y es que últimamente shiva ha dado mucho de que hablar en estos últimos días en canales de youtube muchísimo diciendo que podríamos llegar al centavo y tal eso aún no lo sabemos todas las personas que les digan que si van a llegar es mentira no crean eso porque si se puede llegar pero que te lo confirmen y que te digan que si si va a llegar realmente puede ser que no sabemos que esto es una shit coin que no tiene un proyecto gigante hay que ser sinceros siempre con las personas no tratemos de decirles cosas que no son hablando de un proyecto que tal vez no puede ser que no tenga mucho futuro como puede ser que tenga mucho porque todo que no tiene un gran proyecto sin embargo miren el precio que tiene ahora así que no nos engañemos y tampoco y tampoco nos decepcionemos o pensemos que nos vamos a quedar en este precio bajo así que si van a invertir en shiva siempre mi recomendación es la que siempre digo inviertan lo que estén dispuestos a perder pero realmente lo que estén dispuestos a perder digan en verdad estos 100 dólares que estoy metiendo en shiva si los pierdo me va a causar me va a causar una repercusión en mi monedero o realmente puedo vivir sin esos 100 dólares entonces siempre invierten lo que estén dispuestos a perder en este tipo de moneda y gente he estado haciendo directos y hablando sobre shiva sobre otras monedas todos los días también los invito a que se unan al grupo de telegram en el cual estamos hablando usualmente de todas las monedas más que todo shitcoin veo que a la gente le gusta mucho las shitcoin así que trato de buscar nuevas shitcoin y nuevas monedas que puedan tener buena rentabilidad ya sabemos que aquí no estamos porque nos encante el proyecto tal vez sino por generar rentabilidad aquí uno del grupo me pudo solucionar ya que le pregunté sobre el tuit que hizo el mousse y ciertamente si lo había hecho él ya sabemos que el mousse también hace muchos tweets falsos y como podemos ver en polonix ayer en mi directo dije que podría ser una buena oportunidad ya que polonix es un polonix es un exchange que tiene mucho volumen y que la listaran ahí tenía muy poquito tiempo de haber sido listada podría ser que subiese y al siguiente día o sea hoy subió claramente no soy un experto probablemente me hubiese podido equivocar pero el análisis que hice sobre que apenas tenía muy poco en polonix y no se había movido podría ser que hubiese subido ese otro posible motivo por el cual subió estar en un exchange con bastante volumen pero el más la teoría obviamente más se habla es la de el mousse ya que saben cuarenta y un mil personas le han dado like diez mil personas han retitulado de esto y ahí hay unos cuantos inversores probablemente le haya entrado a capital a shiva y por eso haya subido gente con esto terminamos el vídeo simplemente quería dar el motivo porque shiva pudo haber si pudo haber subido y darle la recomendación obviamente que inviertan con cuidado en este tipo de moneda nos vemos a un próximo vídeo gente